Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis sabios de alabanzas Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis sabios de alabanzas Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues hay llevado todo mi dolor Me he hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Me he llevado todo mi dolor Me he hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Dígansele con el Señor Señor y se devuelve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis sabios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis sabios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me he hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Dígalo Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Me gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en tu presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en tu presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Gózate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David Lúdia Así como David fluía en tu presencia En tu presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David Así como David fluía en tu presencia Me hecho libre Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare en que va Pues ha llevado todo mi dolor Me hecho libre Me gozare, me gozare, me gozare en que va Nos ha llevado todo mi amor Una vez más Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en tu amor Nos ha llevado todo mi amor Me ha hecho libre Señor nos ha hecho libres, ¿bien? ¿Cuántos nos ha hecho libres, Señor? Gloria Gloria, gloria Digno eres de ser alabado Sí, Señor Regocíjate, oh moradora de Dios Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red Regocíjate, oh moradora de Dios Él está aquí Él está aquí Es tu rey ¿Por qué? Grande es el Señor Hey, hey, hey Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es Jehová Grande es el Señor Hey, hey, hey Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Digno de suprema adoración A ti solo la honra y la gloria Digno, 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 digno Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red Dígalo Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red Regocíjate, oh moradora de Dios En tu red ¿Por qué? Grande es el Señor Hey, hey, hey Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es mi Señor Grande es el Señor Hey, hey, hey Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Eres digno de suprema De suprema adoración Te lo mereces tú, Jehová De los ejércitos De los ejércitos Worthy to be praised El destino de la suprema alabanza Del destino de la suprema alabanza Él es digno de suprema alabanza Él es digno de suprema alabanza Grand es el Señor y digno de suprema alabanza. Grand es el Señor y digno de adoración. Grand es mi Señor y digno de suprema alabanza. Grand es el Señor y digno de adoración. Él es digno de suprema adoración Él es digno, amén A ver si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías a cualquier problema Lárgate y se irá Porque el Señor está presente En todo lugar En todo lo que hacemos Él está presente Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza Tú le dirías Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévete 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 Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y la montaña Se moverá Se moverá Se moverá La montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y la montaña Se moverá Se moverá Se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice la Biblia Muévete, muévete con el Espíritu Santo Muévete, muévete Y la montaña se moverá 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 Cristo vive y su palabra no puede mentir Porque la palabra se hace real en nuestra vida Amén Si tuvieras fe como un grado de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grado de mostaza Eso lo dice el Señor Tú me dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú me dirías a esa montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá Y la montaña se moverá Y la montaña se moverá Y tus problemas Se moverá Se moverá Eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor Amén Vamos a decir María tomó el pandero con júbilo Este es el último domingo de este año Que se va Que se va Todos los problemas que hemos pasado Circunstancias Tribulaciones Se van Algo nuevo comienza Para su vida Para mi vida Amén Así que el Señor Está viendo que su pueblo Le está adorando En espíritu Y en verdad Porque eso es lo que ama al Señor Vamos a decir María tomó el pandero con júbilo A Dios danzó Dígaselo al Señor Dígaselo al Señor Dígaselo al Señor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 María tomó el pandero con júbilo a Dios danzó Con cílvanos y santeros Celebramos Celebramos hoy María tomó el pandero con júbilo a Dios danzó Con cílvanos y santeros celebramos hoy Porque nuestro Dios Poderoso es Poderoso es Porque nuestro Dios Poderoso es El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre Para siempre, siempre, siempre Dios Para siempre eres Dios Desde el principio hasta el fin Será Dios Gloria, gloria María tomó el pandero Con júbilo a Dios danzó Con símbolos y sartén Celebramos hoy María tomó el pandero Con júbilo a Dios danzó Con símbolos y sartén Celebramos hoy Porque nuestro Dios Poderoso es Porque nuestro Dios Poderoso es El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre Para siempre, siempre, siempre Dios Con su poder al enemigo ya venció Ya lo venciste Jesús Por mí ya lo venciste Con su poder al enemigo ya venció Y con su amor mi corazón conquistó Que como tú magnífico en salvidar Que para siempre Él reinará Siempre reinará Siempre reinará Con su poder al enemigo venció Y con su amor mi corazón conquistó Y con su amor mi corazón conquistó Que como tú magnífico en salvidar Que para siempre Reinará Siempre reinará Amarillo tomó el pandero Amarillo tomó el pandero Seguimos en júbilo Seguimos en júbilo Amén Así vamos a decir Cara a cara Queremos verte Señor Cara a cara Y que todo el pueblo Ya esté listo Para cuando el Señor Suene la trompeta O nos llame a cuenta Que todos Podemos enfrentarnos Cara a cara Con Él Amén 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 Señor Señor Yo quiero verte Amén 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 Cara a cara Yo quiero verte Cara a cara Te adoro Te adoro Y te amo Mi Jesús Dígaselo Cara a cara Yo quiero verte Cara a cara Te adoro Te adoro Y te amo Mi Jesús Cara a cara Yo quiero verte Cara a cara Te adoro Y te amo Mi Jesús Te adoro Y te amo Mi Jesús Cara, cara Cara, cara Yo quiero verte Cara, cara Te adoro Y te amo Mi Jesús Te amamos Señor Jesús Que nuestra alma La clama Por verte cara, cara Mi alma fiel a verte Cara, cara Yo quiero verte Cara, cara Te adoro Te adoro Y te amo Mi Jesús Te adoro Te adoro Te amo Y te amo Mi Jesús Te adoro Te adoro Oh Dios Vanecimos tu nombre Y declaramos Oh Dios Que Tu dien la victoria De cada uno de nosotros Y que enelamos Señor Siempre estén en tu presencia Y por favor No te apartas de nosotros Siempre Señor tennos en tu amor y en tu misericordia todo esto te damos gracias Señor Amén ¿Por qué no saluda uno a los otros hermanos? dígale bienvenido a la casa del Señor salude a su hermano al lado Dios es bueno Dios es bueno voy a pedir que se me cierren esa puerta y me abren aquellas dos para que las personas que vengan se me cierren esta puerta también por favor gracias bueno es Dios bueno es Dios gloria a Dios el último domingo del año el último domingo del año el último domingo del año nos dice algo poderoso algo poderoso algo poderoso dice alegrate joven y dice en tu juventud toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y dice y a la vista de tus ojos o sea en otras palabras es correcto Dios no nos está a nosotros diciendo no hagas esto Dios no te está diciendo no hagas esto otro quien te dice que no hagas esto lo otro es el hombre pero yo quiero que veas lo que dice lo siguiente para que no malentendamos la gracia de Dios dice pero sabe sabe quiere decir que entiendas and to know means that you understand that you know what you see but know let it be known deja ser sabido pero sabe que sobre todas estas cosas that over all these things God will judge you la decisión es tuya the decision is yours puede vivir como tú quieras you can live how you want pero sabe esto but know this que sobre esas cosas that over these things que tú pones en tu corazón that you put in your heart que tú metes en tu vista en tus ojos that you put in your eyes your sight Dios te va a juzgar God will judge you on Dios God no le tenga miedo a los pastores don't be afraid of the pastors ellos no tienen autoridad they have no authority de juzgar a nadie to judge anyone amén Gloria a Dios vamos a ir we're gonna go salude a su hermano que está al lado de usted dígale que bueno que estás aquí read the person next to you and say it's good that you came Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por tu vida dígame glory to God for your life dice la palabra del Señor the word of the Lord says in Deuteronomy dice que el pueblo de Israel that the people of Israel were found in a desert that was destroyed y que Dios quería llevarlo a un monte and God wanted to take them to a hill to a desert that was sacred y que luego allí en ese desierto sagrado in that sacred desert Dios le iba a dar tierra prometida promised lands ahora fíjese que muchos de nosotros many of us no hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida y lo digo con libertad and I say it freely vea porque porque Dios me ha dado because God has given me vamos a decir de poder compartir con ustedes to be able to share y que ustedes compartan conmigo and that you share with me dice la palabra the word says por vuestros frutos por vuestros frutos os conoceréis I will know you si usted tiene ganas de comer mango si usted tiene ganas a un árbol de mango si usted tiene ganas de comer una manzana si usted tiene ganas de comer una manzana si usted busca un árbol de manzana you go to an apple tree si o no yes or no entonces Jesús de la misma manera the same manner anda buscando frutos en nosotros y muchos no lo tenemos many of us don't have them y dice que ese será el día donde el crujir y llorar de dientes where the crunching of teeth Señor en tu nombre predicaba Señor en tu nombre sanaba Señor en tu nombre en tu nombre en tu nombre Lord in your name no se trata de eso it's not about them se trata de ser humilde se trata de obedecer lo que Dios dice es su palabra y por eso hermano en esta hora agarra tu ofrenda agarra tu dientes y darlos al Señor con alegría de corazón con tu corazón cerra tus ojos en esta tarde cerra tus ojos en esta tarde cerra tus ojos por favor cerra tus ojos por favor cerra tus ojos ojitos también los niños cierren sus ojitos Señor Jesús Lord Jesus llego delante de usted en esta tarde a presentar a cada uno de mis hermanos usted conoce las necesidades de ellos you know their necessities tú conoces Señor el deseo de sus corazones y las peticiones de sus corazones y las bendiciones de sus corazones yo pido en esta hora como dice tu palabra que abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre cada uno de aquellos sobre cada uno que trae diezmos que trae ofrenda que hace pacto contigo que hace pacto contigo que hace pacto contigo yo lo bendigo en esta hora por el poder y la autoridad del Espíritu Santo y por tu sangre preciosa Padre en esta hora nos acercamos al trono de gracia y bendecimos la ofrenda y bendecimos los diezmos y bendecimos la vida de nuestros hermanos con salud con oportunidades nuevas de trabajo con oportunidades que no se olviden Señor que no se olviden Señor que tú les has abierto las puertas para ese trabajo que tienen en el nombre de Jesús repita recibe mi ofrenda recibe mi diamos en el nombre de Jesús in the name of Jesus Amen puede pasar y poner su ofrenda en esta hora en el nombre de Jesús in the name of Jesus gracias Señor abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 1 we open our Bibles to Deuteronomy chapter 1 en su versículo verse 21 21 first we're going to go to Genesis 12 7 Genesis 12 7 Genesis Genesis 12 7 Genesis 15 8 Genesis 15 8 I'll go slow for you Genesis capítulo 12 versículo 7 Genesis chapter 12 verse 7 Genesis chapter 15 verse 8 Genesis 17 7 7 and 8 Genesis 26 4 Genesis 26 y Genesis 28 13 and Genesis 28 13 so in other words put your hand on Deuteronomy and if you want to follow me follow me so in your house you can read and you can take what God has for you I have preached approximately 96 messages 96 messages maybe 24 on Friday because I share them but on Sunday I almost never share them on Wednesdays I share with the men and what the churches that have invited me maybe 100 to 105 messages and God has been good and God will keep being faithful with his church and those that want to preach the truth to raise the people to give them hope because we're in a walk we're in a desert the word of the Lord says that the people of Israel were in a desert in a destroyed desert this desert was called Mount Oreb if you read it in chapter 1 you can read it in chapter 1 verse 2 it says that in that mountain it was where the people of Israel were and the people of Israel had problems they had a problem in their heart they had problems with their sight the people the people of Israel were putting in their hearts they were seeing things they weren't supposed to and they were taking their own opinion they were basically dirtying their hearts they were dirtying their mind in sight God took them out to show him their power God gave authority God chose them like God has chosen us so many of us come from destroyed deserts many of us come from destroyed families come from destroyed homes but God came with his word but God has come with his promise and it's taking us to the sacred desert where the God took the people of Israel that was called Cadez de Barnea just like you hear it Cadez de Barnea and in that desert it's considered a sacred desert but God didn't just want to leave them there what he wanted is them to see their reality where they were where they were chained where they weren't free there were situations circumstances they were difficult situations so God decided to take them from that destroyed place to take them to a place where he was going to prepare where he was going to show his glory where he was showing his people he was preparing those people to take them to Canaan the promised land the land of milk and honey and we're going to see what happened dice el 21 primero de Deuteronomio 1 21 y después vamos a ir a Génesis 12 el capítulo 7 amén el Deuteronomio capítulo 1 dice de esta manera dice mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra sube y toma posesión de ella como que el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmayes una de las cosas este año que ha pasado hemos nosotros tal vez no hemos alcanzado promesa tal vez nosotros no hemos visto la mano poderosa de Dios pero Dios ha dado promesas y a lo mejor todavía no hemos visto las promesas de Dios y no hemos tocado y no hemos palpitado la gloria de Dios pero Dios cuando habla Dios cuando dice Él lo hace porque si hay algo que Dios es fiel Dios es fiel a su palabra Dios es fiel a su palabra yo quiero que usted pueda entender eso que Dios si Dios dice algo Dios lo va a cumplir dígale a su hermano que está al lado de usted si Dios te dijo créele porque Dios va a cumplir lo que te dijo amén hermano amén hermanos vamos a Génesis capítulo 12 el versículo 7 entonces comenzamos a ver como Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel primeramente se va y le dice a Abraham porque se le apareció que va a Abraham porque God appeared to Abraham Jesús appeared to Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido quien se le apareció a Abraham quien se nos ha aparecido a nosotros esa puerta la pueden dejar abierta hermano que sea una de un lado por favor quien se le apareció Abraham Jehová se le apareció a Abraham Jehová y Dios le dijo que le dijo que le iba a dar descendencia y le dijo que te daré esta tierra y entonces Abraham le creyó y edificó un altar a Jehová quien se le había aparecido y nosotros vemos en Génesis 15 18 dice aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu simiente daré esta tierra y luego le comienza a describir desde el río de Egipto hasta el río grande hasta el río de Eufrates si vamos a Génesis 17 el capítulo 7 y 8 Dios está platicando con quien Abraham y luego le dice tráeme casa no no es allí es Génesis capítulo 17 Genesis 17 verse 7 and 8 y dice y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perfectua para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de mí después de ti después de ti de tus peregrinaciones toda la tierra de Canaán en heredad y perpetua y seré el Dios de ellos lo único que Dios quería la única cosa que Dios quería es bendecir a su gente la única cosa que Dios quería le quería dar todo lo que tenía a su gente un mejor vivir él sabía de a dónde los había sacado los había sacado de esclavitud los había sacado de un desierto destruido y los había llevado a un desierto donde habían aparecido mucho tiempo y Dios ya quería que llegaran a la tierra prometida esa tierra que había prometido a sus padres esa tierra hermano que donde iba a fluir la leche y la miel y entonces dice Génesis 26 4 Génesis 26 verse 4 dice multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu cimiento oye que poderoso lo que Dios le dice en Génesis capítulo 28 versículo 13 Dios le dice y le dice he aquí y he aquí Jehová está en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia yo quiero que usted entienda que cuando Dios dice algo y si hay algo que Dios tiene es que es fiel a su palabra si algo está escrito se tiene que cumplir si hay algo hermano que Dios es fiel y yo quiero repetir esto esa es su palabra es a su palabra por eso a veces Dios no habla mucho por eso a veces Dios no dice mucho porque cuando Él habla Él tiene que cumplir lo que dice entonces fíjese que la ilusión más grande del ser humano es encontrar solución a todas las circunstancias y situaciones y problemas es el gran deseo del creyente el deseo del creyente es recibir la promesa bíblica porque hermano cuando Dios prospera no agrega tristeza con ella amén hermano entonces la vida cristiana the christian life necesitamos entender la promesa de Dios necesitamos aprender a hacer las nuestras necesitamos aprender el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy denme un amén hermano por favor el día de hoy necesitamos entender para hacer las nuestras yo creo que ya tenemos que estar cansados de tantas promesas lo digo hermano y no lo digo con arrogancia lo digo que en paz en Dios porque dice Dios que su propósito de él se tiene que cumplir porque dice que hechura de sus manos yo soy y la hechura de sus manos él lo desempara donde lo dice puede leerlo en la Biblia Salmo 138 8 yo creo que ya se lo debe de saber de memoria entonces hermano yo quiero que usted entienda que ya ha llegado el día otro año más ha pasado han habido promesas para nosotros pero no las hemos alcanzado han habido promesas hermano que todavía no hemos palpado que necesitamos tocar que necesitamos alcanzar porque Dios lo ha dicho porque yo lo he creído porque usted lo ha creído pero nos hemos quedado sentados hemos tiempo de levantarnos y comenzar a caminar para poder llegar a la promesa y verla porque se tiene que cumplir porque Dios lo dijo y porque Dios lo dijo yo lo creo amén así como en Abraham porque él es el padre de la fe entonces como lo bendijo a él dijo que iba a bendecir la simiente iba a bendecir la generación y nosotros hermanos somos generación de Abraham por la fe porque dice hermano que Abraham encontró en Dios gracia por su fe y muchos de nosotros que estamos sentados en este lugar hemos encontrado en Dios hemos encontrado en Dios hemos encontrado en Dios misericordia hemos encontrado en Dios gracia y por eso hermano podemos nosotros atesorarnos agarrarnos de las promesas que Dios le dio a Abraham nosotros hermanos en este lugar tenemos que activar lo que Dios está diciendo tenemos que activar hermano nuestras vidas esa tierra que Dios ha dicho que va a fluir leche y que va a fluir miel amén entonces la ilusión de todo cristiano es esa haber realizado hermano la promesa de Dios en nosotros si Dios dice que yo soy sano yo tengo que aferrarme que yo soy sano yo tengo que aferrarme dice la palabra que si no me sana hermano me dará un cuerpo nuevo y yo quiero que usted siga aferrado yo quiero que usted sea terco con todo el buen